¿En qué momento se jodió el Perú? Ah, esa pregunta que no me gusta, que me parece una de las preguntas más raras de la historia. Porque hablar de en qué momento se jodió el Perú es pensar en qué momento estuvo bien el Perú. Y es que realmente el Perú es un país complejo, como la gran mayoría de países del mundo, y como en general los grandes acontecimientos del mundo. Esto significa que entender un país tan complejo como este requiere de una alianza de múltiples disciplinas, lo que se conoce como la multidisciplinaridad, en la que se intente explicar fenómenos comunes y no tan comunes para poder encontrar una salida lógica a ello. Ahora, yo entiendo que en estos tiempos en los cuales reina internet, en los cuales un video de TikTok pretende explicarte todo, es muy complicado comprender estos fenómenos y, en el peor de los casos, lo que sucede es malentenderlos. Y luego de ello, afirmarlo todo con la seguridad del ignorante. Es por eso que, desde esta humilde tribuna, he decidido hacer una lista, sí, un top 6 libros que recomiendo para poder entender al Perú. Top 6 de libros de historia, obviamente. Ahora, estos libros son recomendaciones, no son cosas tan ambiciosas como decir estos son los 6 libros que todo peruano culto debe leer, según Merlín. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene derecho a leer lo que se le pede la reverenda gana. Pero sí, darte al menos 6 recomendaciones de libros que te van a servir para entender este rico país. Y antes de que me metas tu rollo de, ah, seguro vas a recomendar historia tendenciosa, recuerda que en este canal trabajamos con bibliografía historiográfica, hecha por científicos sociales, de preferencia historiadores, sociólogos, antropólogos, etc. Y no te olvides que este video llega gracias a mis amigos de la editorial Aku Eri. Si quieres publicar tu libro, no sabes, ¿cómo no tienes ni idea de cómo es el proceso? Wattpad ya no es un buen lugar. Blogspot ni siquiera es un buen lugar porque ya no existe. Y tus cuentos tanques se mosquean por ahí, pues, mensajea a mis amigos de Aku Eri. Ellos te van a hacer realidad el sueño del libro propio. Mándales un mensaje diciéndole que vienes de parte de la biblioteca de Merlín y cotiza tu libro soñado. Y no te olvides también que Aku Eri cuenta con una gran biblioteca digital de la cual vas a poder descargar un montón de libros de manera rápida, segura y legal. No, no dije ilegal, dije i-legal porque sí es legal. Y no puedo dejar de mencionar a mis siguientes mecenas. GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar productos del extranjero para tu negocio? ¿No tienes ni idea cómo hacer? Los tutoriales de YouTube son bien confusos. ¿Tienes miedo que testase un proveedor niño rata que encuentres por ahí? ¿Pero quieres sí o sí abastecer tu negocio de productos importados desde el extranjero? Pues conténtate con mis amigos de GFS Transportes y Logística que les van a hacer todo ese tedioso papeleo y proceso por ti llegando el producto a la puerta de tu casa listo para tu negocio. Y no te olvides también que GFS está promocionando la 129 edición de la Feria de Cantón que es una feria de proveedores chinos para que tú puedas seleccionar ahí los productos que vas a importar desde el extranjero. Proveedores de confianza, obviamente. Y cuentan hasta con 16 categorías distintas de las cuales vas a poder elegir tú aquella que se acomode más al negocio que tú manejas. Regístrate ya que dura del 15 al 24 de abril. Y no te olvides GFS Transportes y Logística quienes se encargan de traer los productos del extranjero para tu negocio a la puerta de tu casa. Patrocinador especial de este espacio de la Biblioteca de Berlín. Síguelos en su página. Ahora sí, vamos con el video. Antes de que comience este video seguro vas a decir Ah, es otro video en el cual me van a recomendar historias de la corrupción, los tomos de Jorge Basadre, o los libros de María Rostorovsky. Pues no. De hecho este top va a estar enfocado en libros que son no tan conocidos, pero que sí son muy necesarios para entender. Eso no significa que vayamos a descartar estos libros por ser malos, ya que realmente no lo son. De hecho Historia de la Corrupción es un libro que desnuda muy bien toda esta trama de intrigas, engaños y múltiples fases de un estado corrupto. Es un libro que está hecho por el historiador Alfonso Quirós, tremendamente recomendado, pero no lo vamos a incluir en esta lista, porque es muy común, realmente mucha gente lo conoce. Así que este libro por ahora va a quedar como un espectador. También vamos a sacar del juego Historia del Tabatín Suyo. ¿Por qué? Porque es otro libro que es extremadamente conocido. Y dicho sea de paso, pronto voy a hacer un Buscando a Merlín y voy a regalar este suculento libro. Este libro se lo recomiendo mucho a las personas que quieren investigar acerca de los incas. ¿Por qué? Porque hay mucha información errada o tendenciosa en internet sobre los incas. Así que una de las versiones más fidedignas que se puede tener o más cercanas a la historiografía oficial es este libro de María Rostorovsky. Este libro está en muchos tops de historia que he visto, pero no lo vamos a incluir justamente porque es eso. Es un libro demasiado común y creo que sería algo inútil recomendarlo, ya que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Ahora sí, mis recomendaciones antes de pasar a los seis libros. Estos seis libros que te voy a presentar son de historia académica, pero enfocado en temas específicos. Si es que tú no tienes conocimiento de historia en general, no te recomendaría mucho ir por estos libros. Y tú vas a decir, entonces ya apeteciero el video, te doy dislike, ¿por qué me vas a recomendar? Como yo ya dije en un video anterior sobre trucos para aprender historia, entender los libros de historia que son más específicos requiere que conozcas un poco más de contextos. Y sí, hay libros que te pueden ayudar con los contextos. Y te los voy a presentar rapidito porque de verdad esos libros ya los estoy recomendando en mi video pasado. Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto es un resumen de la historia del Perú, pero obviamente con la objetividad que te dan los historiadores que están a cargo de este libro. Cuenta con una gran bibliografía que te puede ayudar a extender los temas que quieres aprender y de hecho va como uno de los libros para el pack de inicio de aprendizaje para las personas que quieran comenzar a iniciarse en el mundo de la historia. Lamentablemente este libro carece de algo, no tiene historia prehispánica. Y por eso te vamos a recomendar el segundo libro. Nació en la Sociedad de la Historia del Perú del historiador Peter Claren. Esto tiene un resumen completísimo de la historia del Perú, incluyendo su fase prehispánica. Así que este libro te lo recomiendo y va sobre todo para aquellas personas que quieren iniciarse con algo muy completo. Este libro es muy sencillo de leer, es sumamente entretenido de asimilar, así que te lo recomiendo tremenda, tremendamente. Ese sería el libro de inicio y de hecho a muchos de los estudiantes del primer año de historia en las universidades, este libro se recomienda como el libro de inicio. Y por último está el libro Clase, Estado y Nación de Julio Kotler, que si bien es cierto no es la visión de un historiador sino la de un sociólogo, pero aporta mucho, pero mucho a un análisis de la historia del Perú quizás visto de una manera más interdisciplinaria. No es un libro tan grueso como lo pueden ver, es un libro relativamente pequeño, pero que te va a ayudar también a extender mucho los horizontes del conocimiento para poder asimilar los libros que ahora sí te voy a recomendar. Y en el puesto 6 de los libros para entender este complicado país tenemos La Independencia en el Perú de Carlos Contreras y Luis Miguel Glave. Este libro va de cajón en los libros que nos van a servir para entender la historia del Perú o para entender el Perú del presente. Y tú dirás, oye aguanta, ¿para qué me va a servir un libro que habla cerca de 200 años atrás para entender el presente? Ah, ese es porque te vas a expresar en puros videos de TikTok para entender la realidad. El pasado y el presente están conectados, como bien lo escuché muy bien en una conferencia quien mira el pasado sabe mirar el futuro. Y es que de verdad el proceso de independencia del Perú es una serie de acontecimientos que tuvieron un montón de fallos, que ya también lo he explicado en otros videos, como por ejemplo las preguntas más frecuentes sobre la independencia del Perú, en la que muchas veces nosotros creemos esta visión idílica que a veces se nos cuenta en el colegio de una independencia en la cual todos se unieron contra los españoles, todos lucharon en conjunto por la libertad y todo fue pues un asunto de guerra de A contra B. Y esto no es así, la independencia es un fenómeno muy pero muy complejo y que realmente merece una nueva revisión ¿para qué? Pues para que entendamos realmente por qué el 28 de julio de este año vamos a celebrar la independencia pero no estamos pensando que en realidad el proyecto republicano no cumplió al 100% con los objetivos que se habían planteado. Ahora, amigos hispanistas, con esto no se alegren, tampoco estoy diciendo que regresemos a la monarquía, sino que aprendamos a convivir en sociedad basada en la tolerancia, el respeto, que dicho sea de paso no son ideales de ahora, sino son ideales que vinieron pues uff de ser ilustres. Libro tremendamente recomendado si quieres comenzar a comprender el Bicentenario y obviamente con eso comprender el presente. Como plus adicional, en este libro se encuentra el famoso artículo de Heraklionía y Karen Spalding, dos historiadores que cambiaron completamente nuestra visión sobre la independencia y está en la primera parte y es sumamente educativo. Se los recomiendo. El segundo libro que voy a recomendar para entender este maravilloso país que tiene a Chupetín, a Carboncito, a los dibujitos, es La Rebelión de Tupac Amaru del historiador Charles Walker. Ahora tú dirás, oye, aguanta, que tiene que ver Tupac Amaru con todo lo que está pasando en el país. La Rebelión de Tupac Amaru es una muestra muy buena, pero muy, pero muy buena, de cómo la organización de aquellos sectores que podemos considerar menos educados puede resultar ser sumamente efectiva. Y cómo también los indígenas participaron de los procesos de independencia. Porque sí, yo sé que dirás, aguanta, Tupac Amaru, independencia. Nuevamente, como te dije, en este libro que sacó la Comisión Bicentenario llamado Los escolares preguntan y los historiadores responden. En una de las preguntas que se hizo era en qué momento se considera el inicio de la independencia. Y esto es algo que todavía no tiene consenso. Si bien es cierto, nosotros tenemos la imagen de San Martín y de Bolívar. Hay muchos que lo sitúan incluso mucho antes, incluido en las épocas de Tupac Amaru. Este libro de acá nos va a ayudar a entender mejor este proceso, a entender mejor las demandas de lo que muchas veces hoy llamamos el Perú profundo. Y nosotros seríamos el Perú superficial. Bien merecido. Y obviamente a entender cómo, cómo una rebelión que aparentemente pudo pasar a la historia por algo intrascendente, terminó siendo una cosa gigantesca y uno de los íconos de la historia del Perú. Busquen este libro sumamente recomendado, sumamente ágil de leer y tremendamente recomendable. Puesto número 4. Perú, reflexiones sobre lo cotidiano en la historia de la historiadora Carmen Maquivo. Yo sé que este nombre te suena, Carmen Maquivo, y es probable que la hayas visto en un montón de noticieros, o en un montón de entrevistas de análisis coyuntural. Y es que Carmen Maquivo es quizás una de las historiadoras más mediáticas del momento. Y justamente esa mediatez es lo que ha hecho que se pueda escribir este libro. ¿Qué puedo encontrar en este libro que me aporte a mí para entender mejor el Perú? Reflexiones sobre lo cotidiano es un libro que agrupa las columnas que escribe Carmen Maquivo en el periódico El Comercio. Y son columnas de análisis coyuntural, pero enfocados con ojos históricos. Esto es novedoso, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de columnistas que tenemos, o son periodistas, o son abogados, o son personas que están desligadas a veces de las humanidades. Pero estas columnas de Carmen Maquivo y recopiladas en este libro son suma, pero sumamente interesantes, pues todo acontecimiento que se va viviendo en su momento, ella lo va enfocando con ojos hacia atrás. O sea, con los antecedentes. Y esto nos ayuda mucho, pero mucho a entender algo, que los males del Perú no son nuevos. Los males del Perú ya vienen desde atrás, vienen con cola. Y este libro va a ser una muy, pero muy buena muestra de ello. Tengo entendido que ya salió un último libro recopilando más información, más columnas de esta historiadora, así que será cuestión de irlo a buscar. Pero por ahora, créeme que te recomiendo este libro, Reflexiones sobre lo cotidiano, de la historiadora Carmen Maquivo. Porque sí, analizar el presente es una gran chamba que tienen también los historiadores. Pero no tanta chamba como la chamba que te dan mis amigos de quechamba.com. Quechamba.com es una plataforma virtual que te permite hacer lo siguiente, encontrar a un profesional independiente que necesites para tu negocio, para tu marca, para tu empresa. O si tú eres un profesional independiente y quieres buscar trabajo, también te puedes registrar y convertirte en un chamba. No, ese es chamba, no, en un chamba, en un chamba. Y ser parte de esta gran familia llamada quechamba.com. Te registras en la página, pones la categoría a la cual te vas a unir, y ya estás listo para poder estar en una vitrina de exhibición para diversas personas que buscan profesionales de todo tipo para sus emprendimientos. Y recuerda, si te inscribes con el código MERLIN, vas a gozar de tres meses de una membresía súper especial con beneficios. Recuerda, inscríbete usando el código MERLIN. Así que no te hagas problema si tienes un negocio y necesitas una sesión de fotos y no sabes en quién confiar, no sabes si te van a estafar en Facebook. O si ese aviso por ahí suena medio extraño, pues no te preocupes, contátate con mis amigos de quechamba.com y busca al fotógrafo ideal que se acomode a tu presupuesto, pues sí, también tiene filtros de presupuesto. Estás sacando tu negocio, quieres tener una aplicación novedosa y quieres buscar un programador confiable y responsable, pues contátate con mis amigos de quechamba y busca a ese programador ideal que te va a hacer la chamba ideal para poder sacar tu aplicación de negocios. Así que si quieres la efectividad comercial de un fenicio. Profesionales de la calidad que parece que hubieran sido sacados del siglo de pericles. Es chamba, chamba, tanta chamba como las que se necesitó para levantar las siete maravillas del mundo. Y todo con la seriedad con la que Napoleón se tomaba sus conquistas. Pues visita la página de mis amigos de quechamba.com para que encuentres su trabajo deseado y si es que eres un emprendimiento, encuentras al profesional indicado. No te olvides, regístrate en quechamba, conviértete también en un chamber. No te olvides que quechamba.com es un patrocinador de la biblioteca de Merlí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a continuar con el video. Libro puesto número 3. Denle duro que no siente del historiador Carlos Aguirre. Y antes, antes de que pienses que suena algo erótico, no lo es. Denle duro que no siente es un libro que se ocupa de explorar el poder y la transgresión en el Perú republicano. O sea, como los mecanismos de poder han ido evolucionando a través de medidas como por ejemplo las medidas punitivas. Aquí encontramos por ejemplo la historia de las prisiones, la historia de algunos grupos marginales que estarían vinculados a lo que hoy conoceríamos como la delincuencia. Incluso datos sumamente perturbadores. Vaya dato perturbador. Como el hecho de que las panaderías en las épocas del virreinato eran tan temidas o quizás más temidas que las cárceles. El libro de Carlos Aguirre nos sirve para poder entender cómo los mecanismos de poder del Perú republicano de fines del siglo XIX prácticamente siguen siendo los mismos hasta nuestros días. Y es que este tremendo libro del historiador Aguirre, dicho sea de paso historiador Villarrealino, aporta mucho, pero mucho para entender el Perú contemporáneo y sobre todo entender estos mecanismos que moldean las relaciones sociales como por ejemplo el hecho de por qué algunos se sienten superiores a otros o por qué algunos piensan que tienen corona cuando realmente no es así. Y es que ese es uno de las taras que se debió haber eliminado durante las épocas de la independencia. Y justamente para hablar de ello tenemos el siguiente libro. En el puesto número 2 está La gente decente de Lima y su resistencia al orden republicano del historiador Pablo Huiple. Este es un librazo. ¿Por qué? Pues va a examinar cómo los ciudadanos después de la independencia, pese a que ya el sistema se supone que tenía a todos por la legalidad como personas iguales, muchos vecinos de Lima se resistieron al cambio y todavía pensaban que seguíamos estando en un orden virreinal, en un orden en el cual los privilegios van por delante de los derechos. Y es que Huiple en este libro desnuda completamente la Lima del siglo XIX y adivina qué, es la misma Lima del siglo XXI. Este libro va tremendamente recomendado para aquellas personas que piensan que, ah, no, esas son cosas que pasaban en el pasado, pero no es así, pasan en el presente y pasan de una manera sumamente dramática. Altamente recomendado y de verdad espero que le den una leída porque este es uno de mis libros favoritos de historia, pero no tan favorito como el que voy a presentar ahora. Contra Historia del Perú. Este es el santo grial de muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque en este libro se examinan posibles desenlaces para acontecimientos que han ocurrido en la historia. Exacto, es como un what if, es un qué hubiera pasado, sí. Ahora, yo sé que muchos de ustedes dirán, oye, pero eso no es historia, eso es literatura. Contra Historia del Perú es un libro hecho por historiadores y especialistas. Esto quizá, creo yo, lo separa un tanto de la literatura, ya que en muchos casos en la literatura se van a explorar futuros en los cuales va a jugar mucho la ficción. Bueno, es lo que yo más suelo leer, ciencia ficción y fantasía. Pero en este caso, los futuros que se juegan o los futuros de los cuales se desprende están vinculados a acontecimientos históricos, o sea, futuros que probablemente hubieran sucedido si es que las cosas hubieran cambiado de rumbo. Contra Historia del Perú tiene artículos buenísimos, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si San Martín hacía la monarquía constitucional? ¿Qué hubiera sucedido si es que Tupac Amaru lograba consolidar la revolución? ¿Qué hubiera pasado si es que no hubieran asesinado al presidente Manuel Pardo? Y una de las cosas que estoy seguro que a muchos les hubiese llamado la atención, ¿qué hubiera pasado si Keiko Fujimori hubiera sido elegida presidenta? Así es, en este libro vas a encontrar una serie de ensayos históricos en las que se plantean futuros posibles. Este libro, lamentablemente, a diferencia de los otros, no se suele encontrar tan seguido ya que se agotó en las dos ediciones que salió y dicho sea de paso, si logras conseguir la segunda edición sería un golazo porque en la segunda edición hay nuevos contrafácticos dentro de uno de los cuales está un que hubiera pasado si Velasco continuaba en el gobierno. Por lo que si lo ves por ahí en una cachina o en una tienda de libros de segunda y lo ves ahí, no lo dudes y llévatelo porque es un libro que hoy en día está sumamente escaso pero que tiene ensayos que créeme, créeme, créeme valen toda la pena del mundo. Cuando salió este libro, yo recuerdo, estaba aún en la universidad y despertó toda una serie de debates entre historiadores sobre qué tan factible es hacer historia del que hubiera pasado, sí, porque si bien es cierto, la historia no trabaja con esas cosas, pero me parece un ejercicio válido y, por supuesto, una invitación a la reflexión a las personas que quieren comprender mejor la historia del Perú. Así que este es mi top 1 de libros para comprender el Perú porque de verdad, de verdad, es un libro que merece la pena ser leído. Y ahora te toca a ti. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu ranking 5 de libros de historia del Perú? ¿Y quieres un ranking de top 5 de libros de historia universal? Aunque ahí la tengo más complicada porque los libros de historia universal son muy complicados de conseguir en el Perú y los pocos que hay son muy caros pero tengo algunos por ahí así que me gustaría hacer un ranking pero eso depende de ti y déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí nomás el video del día de hoy no te olvides que si quieres importar productos para tu negocio productos del extranjero no sabes cómo no tienes ni idea pues contactate con mis amigos de GFS Transportes y Logística quienes van a traer los productos desde el extranjero a la puerta de tu casa haciendo todo este tedioso proceso del papeleo son todos unos profesionales y te van a ayudar a crecer a ti y a tu negocio y no te olvides que GFS Transportes y Logística te recomienda que estés en la 129 edición de la Feria de Cantón y tú dirás ¿qué tiene que ofrecerme la Feria de Cantón? pues van a estar una serie de proveedores de productos desde China para que te ayuden a abastecer tu negocio son 16 categorías y recuerda que es bajo inscripción tienes que inscribirte en la página que va a salirte en el video de la publicidad y dura desde el 15 hasta el 24 de abril GFS Transportes y Logística patrocinador oficial de este espacio de la Biblioteca de Berlín asimismo la música de fondo viene gracias a mi amigo Carlos Levin un tremendo músico que me ha ayudado con sus composiciones para ambientar musicalmente este video pasa por su canal de YouTube que te lo voy a dejar en la caja de la descripción y si quieres colaborar con este proyecto recuerda que puedes hacerlo a través de Yape, Plin o el BSP cualquier cantidad es bienvenida y me sirve para poder sostener gastos básicos del canal y poder seguir difundiendo historia en esta plataforma y si no puedes hacerlo no te preocupes con difundir este video en tus redes sociales me ayudarías bastante recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo interactuando con ustedes con los suscriptores y es muy probable que ya hasta esas horas el día de hoy ya haya llegado a los 100.000 suscriptores y quiero darles un agradecimiento de antemano soy Merlín y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!